El día de hoy los integrantes del Comité de Adquisiciones, más bien esto fue el día de ayer, perdón, y ediles del Ayuntamiento de León, reprobaron las acciones del área de comunicación social, aseguraron que los recursos que son gastados en publicidad son excesivos y deben ser normados. Llama la atención que varios de los ediles priistas, en este caso, formaron parte de la administración de Bárbara Botello, donde pasaba exactamente lo mismo. En 2016, el primer año completo del alcalde Héctor López Antillana, la partida de gastos publicitarios creció en un notable porcentaje, de acuerdo a las cifras que fueron proporcionadas en una petición de información pública, es más de un 70% lo que crece el gasto publicitario de López Antillana sobre el año anterior, 2015, donde hubo tres alcaldes, Bárbara Botello gobernó los primeros dos meses y fracción, Octavio Santillana, perdón, Villasana, Octavio Villasana, completó el interinato, el periodo de Bárbara Botello, de marzo a octubre, principios de octubre, y terminó López Antillana. Él inició su trienio y terminó el año de 2015. Ese año se gastaron alrededor de 30 millones de pesos en publicidad, en 2016 fueron 52. La Dirección de Comunicación Social del municipio de León, encabezada por Ignacio Camacho, firmó 72 convenios y también estudios vinculados a la difusión de políticas públicas. Ahí se fue el gasto de 52 millones de pesos. Bueno, pero ¿cómo le cayó esta noticia a los integrantes del Cabildo, por una parte, pero también del Comité de Adquisiciones, por el que, por cierto, no pasa ninguna de estas compras? Alfonsina Ávila, ayer se dio a la tarea de buscar a varios de los integrantes de estas dos entidades, y esto fue lo que le dijeron. Se encuentra conmigo en la línea telefónica para comentarnos. Alfonsina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arnoldo. Sí, como bien comentabas, el presidente del Comité de Adquisiciones y Fílico Hispanista, Carlos Medina Plasencia, pues, reprobó las secciones que ha realizado el área de comunicación social, encabezada por Ignacio Camacho Flores. Pues, no se ha visto, pues, una mejora en la comunicación. Y respecto al incremento, consideró que sí debe de pasar este tipo de contratos por el Comité de Adquisiciones, pues, no son normados, no se ven los... ¿Cuál es la razón por la que no son regulados por el Comité de Adquisiciones? ¿Existe algún en especial? Pues, más bien, prácticamente esta partida o esta... los recursos que emiten las direcciones de comunicación a lo largo de las administraciones públicas estatales, en la propia... pues, en el propio Estado no pasen por el Comité de Adquisiciones, no se concursa para obtener contratos, sino que hacen contratos previos para que al final del año se concentren los montos. Tal es el caso, como se informó ayer en la nota, de algunos medios que fueron favorecidos en la administración de Héctor López Santillana, donde se muestra que recibieron al menos dos o tres contratos en donde al final del año perciben más de cuatro millones. Que debería, ya un monto de esa naturaleza, sí debería pasar por el Comité, Alfonsina. Así es, debe de pasar por una... O sea, ¿se fracciona para evitar al Comité? Exactamente, eso es algo que cuestionan los integrantes del Comité, pues, se debe de revisar cuál es el alcance, la circulación, el impacto que tienen los medios, y sobre todo, algo que sí comentaron algunos, es que sí debe de, en particular, la regidora Norma Patricia, que sí se debe de revisar que no sea un pago de favores este tipo de contratos publicitarios. Sí, así es. A cambio de publicitar las acciones del gobierno cabezadas por el alcalde Héctor López Santillana. Bueno, y aquí lo que vemos, Alfonsina, es una continuidad de cómo manejó la prensa Bárbara Botello y cómo la está manejando Héctor López Santillana. O sea, no vemos un cambio, precisamente. Lo que se puede apreciar es que se contratan a nuevos proveedores, estos son con carácter, con personalidad física, como bien se comentó ayer en la nota, estos convenios entre estos proveedores con personalidad física fueron reservados a precisión de la propia instancia de comunicación social. O sea, hubo algunos que no te los dieron a conocer íntegramente. Sí, por ejemplo, se firmó un convenio para hacer unas encuestas de percepción social sobre la administración 2015-2018 por casi 270 mil pesos y este se reservó. Y tampoco conocemos el contenido de estas encuestas. Sí, el contenido de estas encuestas se reservó a la opinión pública. Bueno, estamos ya apelando ante el Instituto de Acceso a la Información para ver la posibilidad de conocerlas. Sí, ante el día sí, para conocer ya el contenido de estas encuestas, pero que al final sí deberían de ser carácter público porque, como ayer decía el síndico Medina Plasencia, pues son pagados con recursos públicos. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué nos contestan. Esto abre mucho el debate y pues a ver hoy qué dice el alcalde en entrevista porque el día de ayer no se dio atención a medios a pesar de que sí se tenía previsto que daría alguna declaración pública como lo hace usualmente al término de sus eventos y el día de hoy se le preguntará sobre este incremento y el fundamento que da en las acciones de su gobierno. Oye, y también se pronunciaron los dirigentes de los partidos políticos, Alfonso, ya tengo aquí la información. Sí, los dirigentes, pues claro, reprobaron este incremento y las no acciones que ha tenido la dirección de comunicación a cargo de Ignacio Camacho. Lo hace. Deni Méndez, dirigente del PRI en León, dijo que la administración de Héctor López Antillana no ha estado haciendo obras o acciones u acciones que sean dignas de promocionarse. Pues hasta el momento no hay un proyecto emblema. Y por su parte, Baltasar Zamodio, dirigente del PRD en el Estado, dijo que la ejecución de este tipo de recursos son importantes solo para promoción de los logros, lo cual demuestra una falta de ética. Es decir, no se habla de políticas públicas, se habla únicamente del papel del alcalde en el tema de imagen. Muy bien. Alfonsín, ¿algo más que agregar? Pues será un tema que seguirá dando de qué hablar, porque pues algunos de los miembros del Comité de Adquisiciones sí comentaron en entrevistas que sí buscarán que se reforme el reglamento interior para que este tipo de partidas que sí son discrecionales sean reguladas y pasen por Comité. ¿Hay alguna posibilidad de que esto ocurra? ¿Lo van a discutir públicamente? Sí, van a ver si pueden presentar algún punto. Ya veremos quién lo hace primero, pero sí manifestaron que sí buscarán que se cambie el reglamento. Bueno, mañana tendremos aquí al regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, que sin duda también será un tema a tratar con el regidor. Alfonsín, muchas gracias. Gracias a ti, Arnaldo. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.